El Paráíso El Paráíso El Paráíso Todo empieza en una casa abandonada. El Paráíso es una casa abandonada. Fue desalojada y nunca más la pudieron volver a habitar. El lugar más hermoso de la creación es una casa abandonada. Pero en cualquier casa abandonada habita el infierno. La historia de Attilio Dentolini la historia del túnel de los pájaros muertos también empieza en una casa abandonada. La primera vez que me la contaron acá en el barrio de Once me advirtieron que no se la dijera a nadie, que no la repitiera porque el que cuenta la historia del túnel de los pájaros muertos muere también. Pero a mí lo que me importa es vender libros. Yo me muero por vender libros. Las casas abandonadas son indestructibles. Las fortalezas, los palacios, los castillos pueden caer. Pero una casa abandonada se come a su dueño. Esta casa de Uriburu y Tucumán fue incendiada por su dueño. pero se reconstituyó no como casa nueva como casa abandonada. Pareciera que la casa abandonada tiene un alma inconquistable y por más que la destruyas o que la habites sigue siendo una casa abandonada como el alma de los hombres. suena pero la ciudad es Gracias.